Música Regreso con el presidente del colegio médico, yo sé que usted no ignora, no está ajeno, porque hay varias declaraciones a propósito de una divulgación y son los dos temas que planteo. Primero, se ha divulgado, el periódico Hoy, la periodista Altagracia Ortiz Gómez, que es una periodista que tiene muchos años ya, creo que casi 20 años descubriendo el área de salud y que usted conoce mejor que yo probablemente porque ha tenido que interactuar, ha divulgado que falsificaron y plagiaron miles de investigaciones para lograr sus especialidades. Son médicos que tienen que presentar, uno de los capítulos a evaluar está la presentación de un artículo, hay artículos plagiados, revistas inexistentes, una serie de realidades que ella plantea. Eso una vez salido ha sido todo un escándalo y hemos encontrado varias opiniones. Aquí mismo estuvo el doctor Nelson Rodríguez, que fue titular del Servicio Nacional de Salud, y dice que la práctica conocida, que es una práctica irregular, y que hay médicos dentro del colegio médico que se sabe que a lo largo de los años han estado vinculados a esta práctica. He visto a otros como ese y también el anuncio de la Procuraduría General de la República de que efectivamente inició una investigación, dice que encuentra algunas evidencias, aunque está pidiendo que alguien se querelle, que alguien se constituya. Me gustaría sobre este asunto la opinión suya. Mira, lo primero es que hay que definir un paquete que hay alrededor de esto. Y lo primero es que se inscribieron 5,002 médicos para optar por el examen único de residencia. Y de ellos, 4,902 tomaron el examen. Y de ellos, 1,648 aprobaron el examen y obtuvieron el derecho a participar en la opción de una plaza para hacer una especialidad. Pero hay una particularidad y es que esos 1,648 no pueden introducir en el expediente que depositan, trabajo de investigación, porque el reglamento no lo contempla. De hecho, esa partida sale de la discusión del capítulo del titular del periódico. ¿Cuántos médicos, o al revés, cuántas plazas tenemos en este momento para el concurso de la maestría a la que te refieres? 214 plazas. ¿Y cuántos concursaron? Unos 400 médicos aproximadamente. Y solo tienen derecho a depositar no más de dos trabajos. Pero ese es, por ejemplo, el pediatra que quiere ser ahora cardiólogo, o que quiere ser ahora perinatólogo. Ese tiene derecho a concursar por una plaza si ha aprobado el examen, que se le da un examen aparte a los de la maestría y la puntuación mínima son 80 puntos. Pero son especialistas y eso concursan y depositan no más de dos trabajos. Entonces, cuando tú haces un arqueo del titular, de la magnitud de la falsificación y de los plagios, entonces la cuenta no te da, no alcanza como para tú ajustarlo. Y el que se atreve a plantear que eso es un plagio, que ahí se hacen falsificaciones, debía tener la misma responsabilidad como para decir, aquí está la prueba. Y el doctor Nelson Rodríguez Monegro fue viceministro de Salud, pero fue director del Servicio Nacional de Salud, que es, después del ministro en Salud, es la segunda autoridad. Entonces, yo supongo que debió haber hecho algunos sometimientos, porque esto no es de yo venir aquí a decirte un titular o una opinión suelta, y yo decirte, mira, hay tantos plagios. Sí, pero dame la prueba de los plagios y dime cuántos sometimientos tú has hecho. Escuché al presidente, digo, al ministro de Salud, hablar de que había, pero menos. Eso mismo que usted está diciendo. Dice, sí, se han registrado casos, pero son menos. No recuerdo haberle escuchado. Pero hay un dato interesante que el país tiene que saber. El Colegio Médico Dominicano tiene dos revistas. Una gremial de plantear las situaciones de salud y propuestas y una académica de insertar trabajos de investigación. ¿Quién dirige esa revista? El doctor Rubén Darío Pimentel, maestro de la medicina dominicana, profesor de toda una vida de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y un miembro activo actual, a pesar de estar pensionado, del Colegio Médico Dominicano. Nosotros respondemos por esas dos revistas, bajo la jurisdicción y competencia de nuestra institución. Ahora, tú puedes hacer una revista y tú puedes decidir invitarme a mí a elaborar un artículo e insertarlo en tu revista y yo pagarte el derecho. ¿Eso tiene que ver con el Colegio Médico Dominicano? Para nada. Pero es una estafa al sistema. Digamos, si yo pago a una revista o... Bueno, pero entonces hay una rectoría... De la que el colegio forma... De la que el colegio no es responsable. ¿No forma parte del colegio cuando se evalúa...? No, porque el... Espérate, es que la rectoría de la salud no está en manos del Colegio Médico. Y la rectoría de la implementación jurídica, de la protección al derecho, son las autoridades judiciales que tienen la responsabilidad. No la tiene el Colegio Médico. Por eso te dije hace un momento, el Colegio Médico responde por sus dos revistas. Y cuando vamos a conocer un expediente de uno de los médicos, participa un delegado del hospital, un titular del Ministerio de Salud y un titular del Colegio Médico. Entonces sería, digamos, si yo he pagado para difundir en una revista que no existe, por ejemplo... Es que no te la aceptan en la recepción del expediente. Porque solamente, solamente se validan las revistas oficiales certificadas. Y las que tú no tienes certificadas. No importa, tú puedes depositarlo. Cuando la Procuraduría dice que invita incluso a que se presenten las denuncias, pero le otorga cierto crédito a las denuncias, ¿qué pasa ahí? Nosotros no queremos quitarle crédito a la denuncia. Ni darle crédito porque no es el rol de nosotros. El Procurador General de la República es la máxima autoridad de la ley. Entonces, él tiene información que proceda. Porque esto no es de decirlo. Porque tú sabes cuál es la cultura de los dominicanos. Que yo te penalizo a ti por la opinión pública. Y después cuando se investiga, si es que lo hacen, entonces te dicen, no, Edi Feble no cometió el error. ¿Y quién recoge el daño publicado en la prensa? Vi que usted sugirió, o sugirió no, lo dijo de manera clara. Usted fue a la Z y usted dijo, y vi que lo recogió a un portal de salud, las declaraciones suyas, de que usted sugería que detrás de estas denuncias hay sectores, y esto va a ser rápido, pero hay sectores económicos, alto. Claro. Pero bueno, usted conoce, en este caso, por ejemplo, a mí me llama la atención porque, ¿quién hizo la noticia? Altagracia Ortiz Gómez. Usted la conoce. Claro. ¿Usted cree que esa pluma fue manejada por alguien? No, no, no quiero decir eso. Entonces. Altagracia Ortiz es una periodista depurada. Claro, por eso digo, por eso me extraño. Pero ese es el rol de competencia de ella. El de nosotros es otro. Y en ese orden, nosotros hemos planteado que hay situaciones de mercado. Sí, pero... En el paquete. Por eso te dije de entrada, es un paquete, aunque tú no lo estás viendo. Es bueno que tú sepas que hay un... En las últimas tres elecciones de los recursos humanos que se van a formar como especialistas, han habido, en los últimos tres casos, tres cándales. Y tú te preguntas, ¿por qué? Ah, porque dice que se filtra el examen, se denuncia que hay fraude, se denuncian 20 mil cosas alrededor del examen. ¿Y cuál es la verdad? Bueno, que los últimos tres años, para no irnos más para atrás, es el mismo examen donde yo tomé hace 30 años cuando fui a hacer la aspiración de ser especialista. ¿Y quién lo administra? La Universidad Autónoma de Santo Domingo. Tiene más de 35 años administrando. Pero no lo administra. Pero todas las universidades participan en la elaboración. Las universidades que forman médicos. Que hay 11, es bueno que tú lo sepas. Y se han inventado un proyecto de ley habilitante. Ya. ¿Tú sabes qué quiere decir habilitante? Que si tú pasas el examen, tú estás autorizado para ejercer la medicina. Doctor, lamentablemente no hay más tiempo, pero... ¿Qué pena? Es una pena, me gustaría seguir hablando con usted. Otro día podemos recuperar y hablar un poco. Si me vuelve a invitar, me atrevo y vengo. Ah, sí, y yo le agradezco esa disponibilidad. De verdad que sí. Así que vamos a dejarlo ahí por ahora, y después seguimos con este conversado. Gracias al doctor Wilson Roa, que es presidente del Colegio Médico Dominicano. La verdad que sí, y de su disponibilidad. Me retiro por hoy. Nuestros materiales quedan colgados en nuestro canal de YouTube. Compartan los señores que es la manera de apoyar este proyecto, que como ustedes saben es a puro pecho. Hasta mañana. Hasta mañana.